Un suceso que sin duda agitará la vida política en Pakistán. La policía detuvo al ex primer ministro Imran Khan en su casa de Lahore. Los agentes lo trasladaron a Islamabad entre fuertes medidas de seguridad para contener a sus seguidores. Khan estaba preparado para ese momento. Mi detención estaba anunciada. Grabé este mensaje antes de que me arrestaran. Solo les pido que no se queden en casa sentados, en silencio. Sigan protestando pacíficamente para conseguir el derecho fundamental de elegir a su gobierno mediante el voto. Un tribunal de la capital condenó a Khan a tres años de prisión tras declararlo culpable en un caso sobre regalos que recibió mientras ejercía el cargo de primer ministro. Khan negó las acusaciones y afirmó haber actuado siempre de forma legal. Sus abogados recurrirán la sentencia. El caso no se ha resuelto. No se nos ha concedido un tiempo justo para nuestra argumentación. Khan fue elegido primer ministro en 2018, pero fue destituido en una moción de censura el año pasado. Según los analistas, había perdido el respaldo del ejército. Pakistán celebrará elecciones generales a finales de año y los partidarios de Khan creen que su detención forma parte de una maniobra de la clase dirigente del país para marginar a su principal oponente político. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!